Y estoy aquí con la modelo internacional Carla Garelli que actualmente es Miss Teen International Miss Teen Model, Miss Teen Model International Así que bueno, vamos a estar comentando y hablando con ella Está aquí en el workshop de modelos profesionales en la escuela de modelos de Janine Arguello ¿Qué tal Carla? ¿Cómo te va? Súper bien, Janine, gracias por la invitación Un placer haber venido con mi mamá y dar este workshop, ayudarte Cada una de las chicas es divina, me encantó, me encantó compartir con todas ellas, contigo La verdad que nos divertimos muchísimo y aprendimos muchísimo también Así es, aprendimos muchísimo también, todo lo que sea de pasarela, postura Nosotras y nosotras de ellas, obviamente, siempre ¿Y qué estuvieron haciendo pasarela? Primero mi mamá les dio una charla de la autoestima que la verdad que es muy importante Es lo primordial en una modelo, es su autoestima En una persona, en una mujer es muy importante la autoestima Después vimos, bueno, todo eso englobamos y después ya vimos un poco de pasarela Le mostramos unas poses y nada, eso ya pasarela, pasarela, pasarela full Después poses, le mostramos cómo hacer una pasarela así en grupo, de a dos, de a tres, de a cuatro Bueno, y después ya nos vimos al tema de poses Poses en estudio, fotos, fotos en estudio, fotos al aire libre Fotos cuando desfilás, porque a veces una modelo no tiene fotos en la punta Porque no se quedó mucho tiempo en la punta Y un fotógrafo necesita que se quede unos mínimo cuatro segundos Así su foto sale linda Fotos cuando, inclusive estás caminando en la pasarela Vimos en el staff de las modelos de mamá Vimos muchas fotos variadas en todo lo que te dije Así mismo es, y bueno, Carla nos estaba comentando también de Miss Dean Model Es un poco largo y complicadito el nombre, pero Miss Dean Estás representando Paraguay Sí, me fui representando ya Paraguay a Perú Ya me fui como directamente ya me fui representante de Paraguay Porque no hubo un concurso interno en Paraguay Pero me dijeron a mí, fue una experiencia realmente única Mi primera experiencia como Miss Y me dije, bueno, ya está, voy a hacer ¿Qué es lo que pierdo? Gana experiencia, más que nada Y con mi mamá nos fuimos y nos arriesgamos un mes Antes me dijeron, ¿Quieres ser Miss Dean Model Internacional y representar a Twice? Dale, ya está Y fue así, en un mes nos preparamos muchísimo Nos apoyaron muchas marcas de joyas, de ropa, de vestidos A la costura Y nos fuimos y cada día era una actividad diferente Todo el día estabas ocupada Todo el día tenías que estar espléndida De pies a cabeza, no importaba si estabas enferma, si estabas cansada Si te doblían en los pies, no importaba Tenías que estar con una sonrisa de cachete a cachete Como si fuera el mejor día de tu vida Siempre ser amable Siempre uno tiene que ser amable No tiene que fingir su amabilidad Ser buena persona Siempre una Miss, no solamente belleza Sino que también es Tiene que ser una buena persona Tiene que ser íntegra Tiene que ser inteligente Y tiene... Pero también tuvo su recompensa Claro, lo más importante tiene que ser social Tiene que ayudar a los demás Y bueno, llegando al punto Conseguimos la corona La verdad que fue un sueño cumplido Una meta que cumplimos con mi mamá Cuando estaba ahí con la de Perú Porque nos quedamos finalistas en la de Perú Y la de Perú, ¿verdad? Y yo Y bueno, nos dijeron así La Miss Teen Money Internacional es Paraguay Y yo así Y quedé así Era para no creer Y yo sé Y todo el mundo La productora, la que organiza ahora Vino así para que te salga una foto Y yo me quedé así Tipo me quedaba quieta todavía Y me decía Carla, vení foto Y yo así ¿Qué? No entendía nada Pero por la emoción de ese momento Fue increíble Qué lindo Así que felicidades Y representando a tu país Y bueno, hoy tenemos aquí En la Escuela de Modelos también Comentándole tu experiencia A las chicas También lo que es de pasarela Obvio Yo empecé los 13 años En el Paraguay Alta Moda empecé Y de ahí Ese mismo año Apenas cumplí 14 Yo empecé en la primera edición Del Fashion Week Y ahí yo me fui Dando más cancha En el tema pasarela Porque yo cuando empezaba No desfilaba también Siempre Tipo desfilaba bien Pero me faltaban Algunas cositas como Mi mano O mi hombro Movía mucho Mi cabeza Eso me fue dando A través de las experiencias Aprendí y mejoré mucho más Y ahora Carla ¿Volvés para Perú? Sí En tres semanas por ahí El 17 de septiembre Nos vamos otra vez Con mi mamá a Perú Voy a ser jurado En el Miss Team Model Perú No Miss Team Model Internacional En el Miss Team Model Perú Me eligieron como una de las jurados Después voy a verme Algunos programas de televisión allá Voy a hacer fotos Y retirar mis premios Que gané Que es también Algo más importante Es una emoción Así que bueno Carla Qué gusto tenerte aquí En la Escuela de Modelos En el Workshop De Modelos Profesionales Junto a tu mami Que ya en minutito Vamos a estar con ella Así que gracias Éxitos Y por más éxitos Muchísimas gracias Dani a vos Por la invitación Y éxitos siempre A vos también Gracias Gracias Esta es nota exclusiva Para Datamoa